¿Está cansado de trabajar en la oscuridad? ¿Siempre lidiando para encontrar sus herramientas? Presentamos la linterna Multi-Touch 8 en 1. Es una linterna LED compacta y además viene con un kit de herramientas de precisión para que la pueda llevar a cualquier lado. Use la llave hexagonal para ajustar. El destornillador de estrella, siempre muy útil. Unas mini tijeras para cortar lo que sea. Es también un práctico destapador de botellas. Viene con una cuchilla de 40 milímetros y si está en una emergencia, tiene una punta de diamante para romper vidrio. Cuenta con un cortador de láminas de seguridad y es además una linterna LED extremadamente brillante. Con un solo movimiento, la puede cambiar de luz puntual a luz gran angular. Pero eso no es todo. También tiene luz de parpadeo para indicar emergencia durante toda la noche. Está fabricada en aluminio extrasólido con recubrimiento de caucho. Es compacta, muy versátil, ideal para llevarla en el auto o al camping. La linterna Multi-Touch 8 en 1 es la herramienta perfecta y compacta que usted debe tenerla siempre. Llámenos ya al número en pantalla y haga la suya a este precio único de Teventas. ¡Gracias!